...porque el costo de la tarifa del viaje de la Ruta 32 va a subir más de 5 colones por recorrido. Esto equivale por lo menos a 2.700 colones. Ese es el dato preliminar que manejan las autoridades de Obras Públicas y Transportes una vez que se realicen las obras de ampliación y también estabilización de taludes para evitar los constantes derrumbes que se presentan en esa carretera y más en época de lluvias. Luis Amador, el ministro de Obras Públicas y Transportes, estimó que esos trabajos costarán aproximadamente 700 millones de dólares y que se harían mediante una iniciativa privada.